La verdad que muy bien, tuvimos hoy la sesión del programa donde participaron los chicos por día Zoom, justamente defendiendo sus proyectos, ya habían tenido una instancia anteriormente de comisión y la verdad que fue muy emocionante por cómo los chicos se apropian del proyecto, del programa, lo han podido llevar adelante más allá de las dificultades de la pandemia, del aislamiento, lamentablemente algunas escuelas que se habían encriptado no pudieron terminar de participar por todas las complicaciones que se han dado, pero la verdad que ha sido un balance muy positivo dentro del contexto que pensábamos que iba a ser realmente complicado lograr la participación este año con todo lo que ha pasado, con las clases interrumpidas, con todo, la verdad que un gran esfuerzo de los jóvenes, de sus docentes y de todos los que han estado acompañando, los concejales que estuvieron como tutores también de los cursos, así que nada, esperando que el año que viene nos encuentre tal vez en una situación mucho más normal como en los otros años, pero la verdad que un muy buen balance. Claro, sorprende positivamente y es saludable, ¿no?, teniendo en cuenta este grado de responsabilidad con la que se ha tomado. Sí, también la diversidad de las temáticas que se fueron abordando, desde cuestiones que tienen con el cuidado del medio ambiente y atacar o preservar el espacio público y evitar los microbasurales, pasando por cuestiones que tienen que ver con el acoso a la mujer y la violencia de género, también una iniciativa que tenían que ver sobre la mejora, digamos, de todos los que son los espacios de participación juvenil, como puede ser el Consejo de Juventud, finalizando también con una instancia que tiene que ver con garantizar la accesibilidad en aquellas actividades que de alguna forma declaran de interés el municipio o el Consejo Municipal y que tengan que ver justamente el acceso a todas las personas con discapacidad. Así que, muy diversas las temáticas, pero que dan un poco de vuelta y cuenta de cuál es la importancia que tienen para hoy los jóvenes los temas de la ciudad. Claro, este tema de la importancia, de la participación de los jóvenes, ¿genera o va a generar la posibilidad, por ahí, de trabajar con más programas a futuro donde se involucren los jóvenes? Sí, ahora primero tenemos el desafío, como siempre los concejales, de tomar estas iniciativas, poder trabajarlas, tal vez reforzarlas o reformarlas un poco, pero que puedan lograrse la ordenanza o, en definitiva, canalizarse en una modificación de algún tipo de procedimiento interno del municipio que permita cristalizar estas demandas de los jóvenes hoy en la ciudad. Y esperamos que, obviamente, también esta modalidad virtual que hoy hemos tenido que transitar medio a las apuradas y con todos los desafíos que hemos tenido que cubrir sirva como iniciativa para incentivar a otros jóvenes el año que viene. Más allá de que muchos hoy se despedían porque es la última vez que podían participar porque culminan su secundario, la verdad que es muy valioso el mensaje que dejaron para sus compañeros y, obviamente, poder apropiarse de este programa que viene del año 2012 en el Consejo Municipal.